Muchas gracias por estar aquí, compañeros de los medios de comunicación. Yo soy Pedro Euse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV y coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Estamos aquí con los compañeros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la UCB, SINAT de la UCB, compañeros jubilados de la CANTV, compañeros de distintos sectores, movimientos, la gente de FRENCO, del Frente Popular en Defensa del Salario, del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Fogades. Bueno, estamos acá para informar que el día 16 de marzo se llevó a cabo un encuentro nacional clasista, un encuentro de organizaciones sindicales, de movimientos de trabajadores, de distintas agrupaciones de la clase trabajadora que tienen como principio la lucha por la defensa de los intereses de la clase trabajadora con independencia de autonomía y que luchamos por reconquistar los derechos laborales que vienen siendo destruidos por la política económica neoliberal del gobierno, pero además nos planteamos el objetivo estratégico de luchar contra toda forma de explotación y de opresión social que sufren los trabajadores y el pueblo venezolano. Una de las conclusiones más importantes de ese encuentro unitario clasista fue hacer todos los esfuerzos para que este primero de mayo se realice una amplia, unitaria y poderosa, combativa manifestación de la clase trabajadora, una jornada unitaria de protesta de la clase trabajadora teniendo la exigencia de salarios y pensiones dignas ya como el centro movilizador, unificador de toda la fuerza del movimiento obrero y sindical venezolano sin importar su orientación. Esa es la aspiración y estamos comprometidos a trabajar para eso, hemos comenzado a trabajar en función de eso, tenemos previsto realizar encuentros regionales de distintas fuerzas del movimiento obrero y sindical venezolano, ya se están organizando algunos encuentros regionales, se tiene previsto realizar un foro virtual y presencial sobre el tema del salario y las pensiones para identificar las distintas propuestas y tratar de unificar la visión, la concepción de la clase trabajadora y sus organizaciones más avanzadas, más conscientes en función de una sola propuesta en materia salarial. Ese foro está previsto para el jueves 18 de abril. Estamos iniciando la convocatoria y desde ya lanzamos este llamado para que se participe en ese foro y que vayamos creando las condiciones, como ya lo dijimos, para que el primero de mayo salgamos a la calle en función de confrontar, denunciar y confrontar la política neoliberal que viene destruyendo salarios, pensiones, pero que además también va acompañada de un escalamiento del autoritarismo, de las prácticas antidemocráticas del gobierno venezolano, el encarcelamiento, la judicialización de trabajadores y clientes sindicales que luchan, de líderes populares, la amenaza que parte de la cúpula, la cúpula del gobierno nacional que está simplemente sirviendo a los intereses del gran capital y disponiendo una desregulación laboral brutal para que haya máxima ganancia al menor costo posible. También golpeando al sector público con estas medidas del memorando circular 2792 y del instructivo de ONAPRE para desmantelar las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, estas políticas van acompañadas de toda la represión, la criminalización de las luchas obreras y populares. Por eso aprovecho también para, y concluyo mi intervención, para llamar la atención sobre lo negativo, lo peligroso del proyecto de ley del antifascismo y neofascismo, que desde nuestro punto de vista no es más que una manera de justificar una arrematida mayor contra las conquistas democráticas del pueblo venezolano para facilitar la imposición de las políticas antiobreras y antipopulares en medio de una situación de intimidación colectiva contra nuestro pueblo trabajador. Mi nombre es Dejaniel Romero, soy la Secretaria General de Sinatra UCB, Filipe Maracay. Hoy estamos aquí en Puerta Tamanaco, uno para hacer el llamado a toda la clase trabajadora, que nos unamos como clase en esta lucha que tenemos desde hace rato los trabajadores luchando por nuestros derechos laborales. Primero, nos debe unir la necesidad que tenemos de un salario digno, de unas pensiones dignas, porque no podemos nada más hablar de salario sino de pensiones. La necesidad nuestra es muy grande y le estamos haciendo el llamamiento a la clase trabajadora. No importa del sector que sea, no importa de dónde venga, no importa de dónde estés, el primero de mayo vamos a salir a hacer el llamado. Si usted en donde esté, la clase trabajadora tiene que salir a marchar como clase trabajadora. Tenemos que recuperarle el sentido del primero de mayo. El primero de mayo es el Día del Trabajador y ese es nuestro día y ahí hacemos ver cómo nos han quitado nuestros derechos. Nosotros tenemos que ir haciendo, entenderle al gobierno ahorita presente, al gobierno que venga, que los trabajadores tenemos derechos y los queremos rescatar. Nosotros tenemos derecho a una vida digna, a un salario digno y a vivir nuestra vejez con dignidad. Entonces era importante hacer ese llamado. Estamos todos unidos y buscamos el camino, estamos buscando el camino de los trabajadores a hacernos sentir y que nos tomen en cuenta. Porque está bueno que está bien, está en una lucha electoral, pero los trabajadores hemos marcado la protesta todo este tiempo por tener una vida digna. Entonces es importante que nos tomen en cuenta porque somos la gran mayoría de este país, la clase trabajadora. Entonces el llamado es la unificación y que estemos el primero de mayo como clase trabajadora en protesta pacífica por nuestro derecho. Eduardo Sánchez, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB y de la Federación de Trabajadores Universitarios. Pues bien, aquí estamos los trabajadores y trabajadoras en este elemento fundamental que es la valoración del evento ocurrido el día 16, ahí en la sala del IPP, donde se reunieron un grupo de trabajadores y trabajadoras sindicalistas de algunas partes del país para primero conformar una coordinación o un bloque nacional sindical, un bloque sindical clasista que tiene como objetivo tratar de unificar las luchas de los trabajadores. Y en ese sentido venimos a hacer un llamado, un llamado a los trabajadores de la salud, compañeros y hermanos de trabajadores de la salud y su dirigencia, en función de que si incorporemos, nos incorporemos juntos a un mismo evento, una misma marcha, una misma movilización, a los compañeros de educación básica, a los maestros, a todo el magisterio que ha demostrado en la calle su perseverancia, su constancia, su lucha, pues los convocamos también a marchar unitariamente, conjuntamente con todo, a nivel nacional. Es una movilización que a nivel nacional debe darse porque no hay condiciones para trasladar gente a Caracas, no tiene nada más el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, pero los trabajadores podemos entonces iniciar acciones de movilización en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los pueblitos de este país. Es decir, igualmente a los trabajadores universitarios le damos la directriz de nuestras organizaciones, desde FENASOE, FETRAESUR, desde los profesores, los compañeros profesionales, a que se incorporen a todas las movilaciones y sobre todo aquí en Caracas, a la movilización central que vamos a realizar. E igualmente a los compañeros del sector privado, las diferentes federaciones, estamos convocando sin distinto a otros, desde la asociación, por ejemplo, desde los sindicatos y organizaciones que venimos uniendo en la creación de este mecanismo de coordinación, llamamos a las organizaciones sindicales como CTV, ASI, etc., a que, bueno, pongamos las diferencias que podamos tener y en el marco de la diversidad podemos marchar juntos porque este es el día de los trabajadores y las trabajadoras. Necesitamos una fuerza y esa fuerza es elemental. Juntos podemos golpear juntos, podemos generar respuestas, porque aquí es donde está la reserva de los trabajadores, en el movimiento de los trabajadores. Y si nosotros no entendemos esta situación, nos vamos a llevar, bueno, por situaciones lamentables, individuales, etc., y dividimos las fuerzas, pues sencillamente nos vamos a presentar ante el Ejecutivo Nacional, ante el Patrono Gobierno, ante el Patrono Fede Cámara, bueno, sencillamente como elementos débiles y fáciles de derrotar. Venimos a defender, porque una de las resoluciones del evento que realizamos fue iniciar la construcción del programa de lucha en la clase trabajadora, y hay cinco elementos fundamentales que estamos haciendo, y este primero de los años tiene que ser fundamental. Primero, defender el derecho a tener un salario, que nos permite el mismo dignidad, salario, a derrotar esa política neoliberal que pretende bonificar el salario para construir, para hacer de la clase trabajadora una nueva servidumbre, una nueva servidumbre, una nueva esclavitud. Segundo, a defender el derecho a las prestaciones sociales, que es una aspiración que tiene en estos momentos el sector privado, y que concreta con los sectores del Estado en función de acá, con los proyectos de las prestaciones sociales, pero nosotros lo vamos a defender hasta la muerte, si es necesario. Las prestaciones sociales son la vida conquista de los trabajadores que hay que defender, hay que defender el derecho que tienen los trabajadores jubilados, vivir con dignidad, a tener por lo menos su año, que se lleven millones para garantizar una vez es digna, y no andar deambulando por ahí dando lástima en el marco de una tercera edad. Por eso es importante que el sector de los jubilados se incorpore con una fuerza que es a esta movilización del primero de mayo, y a todas las tendencias de grupos, movimientos sociales, etc., serán bienvenidos en esta movilización. En ese sentido, este primero de mayo debe ser clasista, unitario y de combate, no hay nada que celebrar. Aquí lo que hay es que pelear por derechos, restituir los derechos conculcados de más de 60 años de lucha que tiene el monstruo venezolano en esta movilización.